Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Preste atención porque se registra un incendio en el sector de Barrio Cristales, en Trujillo. Mucha atención a esta información de último momento en Barrio Cristales, en Trujillo, Colón, se registra un fuerte incendio que amenaza las viviendas del sector. Además, el tendido eléctrico en esta zona está en peligro. Los ciudadanos están esperando presencia de los uniformados del Benemérito Cuerpo de Bomberos para evitar que ocurra una tragedia en este sector. Pendientes de HCH, Televisión Digital, mucha atención, pero preste atención a este informe de último momento. Mucha atención a esta información de último momento.